Con el traslado de su despacho a Medellín entre el 9 y 13 de abril, el fiscal general buscará concertar salidas con las autoridades locales frente a varios vacíos. Uno de ellos es el cúmulo de procesos judiciales represados, para lo cual se establecerán casas de justicia penal, con la idea de agilizar. Una de las medidas que vamos a tomar es incrementar el número de fiscales. La próxima semana vamos a determinar con el alcalde dónde podrían funcionar en Medellín esas casas de justicia penal. Las casas de justicia penal son un modelo de descentralización de la justicia. En ellas trabajan jueces, fiscales, policía judicial y unidades de reacción inmediata, para darles trámite a más de 10.000 procesos represados en los juzgados. El concepto de casa de justicia trasladada en materia de justicia penal, con la finalidad de descentralizar la acción de la Fiscalía General de la Nación, es un programa que vamos a empezar en la ciudad de Medellín y que trataremos de expandir e irradiar y replicar en muchas ciudades del país. Otra urgencia son las 1.292 capturas de los últimos días, a raíz de la intervención especial de seguridad. A ellas hay que definirle su situación jurídica, lo que implica más trabajo para la justicia. Vamos a cerrar la pregunta. que surge